... Buenos días, soy Enrique Laor de Nizquierdo, soy el jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario Infantelena y quiero presentarte lo que es hacer la residencia de pediatría en nuestro hospital. Ante todo presentar la especialidad, la pediatría es aquella rama de la medicina que se encarga del cuidado integral del niño en todas sus etapas. El niño no es un adulto pequeño, es un niño que tiene su entidad clínica en distintos pasos de la vida y en distintos momentos y que no viene solo, viene con la familia. Por tanto, cuidamos esa globalidad, esa atención integral y cuidamos también la atención específica. La atención específica por las necesidades que tiene el niño como la atención específica por las necesidades que tiene su familia, cuidando aspectos básicos como es la ética, la comunicación, el trabajo diario y el fomento de la investigación dentro de la medicina y dentro de nuestro trabajo como médicos. El Hospital Universitario Infantelena sabéis que tiene una trayectoria de más de 10 años de evolución y el servicio de pediatría en concreto acoge residentes desde hace 5 años. Es un hospital que tiene una planta de hospitalización con 14 camas, tiene una unidad de neonatología de segundo nivel, es decir, atiende a más de 1.500 partos anuales y prematuros de más de 32 semanas o más de 1.500 gramos. Tiene además, de toda su carta de servicios, tiene las distintas subespecialidades pediátricas. Tenemos cardiología pediátrica, tenemos gastroenterología, pediatría general infecciosas, neumología, endocrinología, nefrología, carecemos de la hemato-oncología o grandes prematuros, que eso se aprende y está garantizado ese conocimiento mediante rotaciones externas. Pero es un hospital de primer nivel donde el hecho de tener un grupo joven de pediatras adjuntos, un residente por año y unas especialidades de adultos completamente integradas en el funcionamiento, pues nos hace ser fuertes en la formación. ¿Cómo se organiza la residencia? Durante el primer año, el residente del primer año rota en urgencias, rota en la planta, rota en atención primaria en el centro de salud y aprende el manejo diario del paciente. También hace una rotación en neonatos, todo para ver al niño de manera global. Posteriormente, en el segundo año, el residente de pediatría se forma específicamente en la unidad de neonatología de cuidados intensivos neonatales, en rotaciones externas que están programadas. Rota también en las distintas especialidades, en las áreas de capacitación específicas. Y luego después, rota con otras especialidades, trauma, oftalmología, cirugía pediátrica, que cuenta también en que tenemos cirujanos pediátricos en nuestro servicio. Durante el tercer año sigue con esas rotaciones y añade la rotación en cuidados intensivos pediátricos, en un hospital de referencia. Y finalmente, en el cuarto año, lo que realiza es una formación específica en aquella área de interés que él decida. Nuestro hospital es un hospital de nivel 1, por la capacidad de camas, pero tiene características de nivel 2. Gracias a la colaboración de la dirección, gracias a nuestros acuerdos con la Universidad Francisco de Vitoria, y gracias al buen entendimiento que tenemos con el resto de especialistas de las unidades de adultos, pues podemos hacer, tenemos una unidad de endoscopia pediátrica, diagnóstica y terapéutica, tenemos una unidad de ergometría, estamos acreditados como hospital fase 3 de la IAN, en colaboración con el servicio de obstetricia para la humanización y asistencia al parto, y realizamos publicaciones y globalmente acudimos a congresos y fomentamos que el residente participe de los mismos. Por tanto, solo os puedo animar que si queréis, si os interesa realmente este proyecto donde el equipo de 20 pediatras y yo a la cabeza le ponemos muchísima ilusión, pues podéis consultar en la página web del hospital, podéis consultar en el cuadro médico, ahí tenéis disponible nuestro email, tenéis la jornada de puertas abiertas para conocer el hospital, y estoy a vuestra plena disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias.